Me levanto, me levanto, miro al cielo, miro al cielo, con una mano, con una mano, lo señalo, lo señalo. Toco la campana, tan tan tan, ya vienen los niños, vamos a jugar, con mis manos, lavo mi cabeza, limpio el piso, y pongo la mesa, y pongo la mesa, con mis dedos, con mis dedos, todo lo señalo, todo lo señalo, juego a la arañita, juego a la arañita, y ato mis manos, y ato mis manos, doy un paso, doy un paso, otro para atrás, otro para atrás, me miro las medias, me miro las medias, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, ya termina, ya termina, esta canción, esta canción, con una mano, con una mano, le dijo adiós, le dijo adiós. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, De repente, un cucú, interrumpe la canción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, de repente, un esquiador, interrumpe la canción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, De repente, una avalancha, interrumpe la canción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, De repente, dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Dos aldeanos en la montaña, cantan con emoción, se oía. Había un pozo en el medio del parque El pozo más lindo que pudiera existir Y el pasto verde crecía alrededor Y en ese pozo había un árbol El árbol más lindo que pudiera existir El árbol en el pozo, el pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese árbol había una rama La rama más linda que pudiera existir La rama en el árbol, el árbol en el pozo El pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en esa rama había un nido El nido más lindo que pudiera existir El nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el pozo El pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese nido más lindo que pudiera existir El nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y ese ave, y ese ave Y ese ave tenía un piquito, tenía un piquito El piquito más lindo, el piquito más lindo El piquito más lindo que pudiera existir Que pudiera existir El piquito en el ave, el ave en el huevo El huevo en el nido, el nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto verde crecía alrededor ¡Ay que lindo! Y el pasto crecía alrededor Casa, tetera, cuchara, cucharón Plato playo Plato hondo Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu chu! Soy una taza Una tetera Una taza Una taza Un plato playo Un plato hondo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera Soy batidora Y una olla express ¡Chu chu! Uuuu Soy una taza, una tetera Una cuchara, un cucharón Un plato playo, un plato hondo Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera Soy batidora y un audio express Taza, tetera, cu cu cuchara Cu cu cucharón Un plato playo, un plato hondo Un cuchillito y un tenedor Un salero, azucarera Batidora, un audio express Chu chu hey Taza, tetera, cuchara Cucharón, plato playo Plato hondo, cuchillito Tenedor, salero, azucarera Batidora, audio express Chu chu Uuuu Soy una taza, una tetera Una cuchara, un cucharón Un plato playo, un plato hondo Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera Soy batidora, soy batidora Y una olla express Chu 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 Un día fui a la plaza Quería jugar y jugar Había un solcito lindo Que invitaba a disfrutar Silbando agudo y finito Llegaron sin avisar Picaban con apetito Y allí no mas me empece a rascar Me rasco el hombro y la carita Me rasco el codo y la nariz También la rodilla y la espaldita Y en la cabeza me rasco así Me rasco el hombro y la carita Me rasco el codo y la nariz También la rodilla y la espaldita Y en la cabeza me rasco así Ay 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 Como picaban esos mosquitos Las palmas como aplaudían Todo el cuerpo sin parar No alcanzaban las manos Y comenzamos a zapatear Propuse ser solidarios Ante esta gran invasión Le dije al que estaba al lado Rascame a mi Yo te rasco a vos Rascame el cuello y el ombliguito Rascame las piernas Rascame el pie Rascame la oreja y los bracitos Rascame todo si es que podes Rascame el cuello y el ombliguito Rascame las piernas Rascame el pie Rascame la oreja y los bracitos Rascame todo si es que podes Rascame el cuello y el ombliguito Rascame la pierna Rascame el pie Rascame la oreja y los bracitos Rascame todo si es que podes Rascame el cuello y el ombliguito Rascame las piernas Rascame el pie Rascame la oreja y los bracitos Rascame todo ¡Ay Chacho me pica! ¡Si es que podes! Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto Muevo los brazos con alegría Hasta que pare la batería ¡Estatua! Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto Muevo las piernas con energía Hasta que pare la batería ¡Estatua! Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto ¡Estatua! ¡Estatua! Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto Muevo mi cuerpo con gran destreza Hasta que pare toda la orquesta ¡Estatua! ¡Estatua! Este es el baile del movimiento Donde yo debo estar bien atento ¡Estatua! Porque tan solo me moveré Porque tan solo me moveré Cuando la orquesta sueñe otra vez ¡Estatua! Este es el baile del movimiento Este es el baile del movimiento Donde yo debo estar bien atento Porque la música ahora irá Con un tren de alta velocidad Se acaba el baile del movimiento Pero aún hay que estar atento Porque tan solo terminará Cuando la orquesta no suene más Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo Y la gata de la Inés La madre se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Una mané Una mané En la cabeza En la cabeza La otra mané La otra mané En la rodilla En la rodilla Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Y la gata de la Inés La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Una mané Una mané En el hombre En el hombre La otra mané La otra mané En el codé En el codé Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Y la gata de la Inés La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Una mané Una mané En una oreje En una oreje La otra mané La otra mané En la otra oreje En la otra oreje Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Y la gata de la Inés La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Una mané Una mané En el tobillé En el tobillé La otra mané La otra mané En la cinturé En la cinturé Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Y la gata de la Inés La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner El pájaro Pepito Hoy cuando despertó Salió de su nidito Con mucha ilusión Pepito ya eres grande Le dijo su papá Por fin llegó la hora Te enseñaré a volar Y agita las alitas ¿Cómo? Así Y agáchate un poquito ¿Cómo? Así Y da unos saltitos ¿Cómo? Así Para poder volar Volar, volar, volar Y agita las alitas ¿Cómo? Así Y agáchate un poquito ¿Cómo? Así Y da unos saltitos ¿Cómo? Así Y al fin podrás volar Volar, volar, volar Volar, volar El pájaro Pepito En la rama se posó Rodeado de pichones Con mucha ilusión Pepito ahora es grande Igual que su papá Por fin llegó la hora De enseñar a volar Y agita las alitas ¿Cómo? Así Y agáchate un poquito ¿Cómo? Así Y da unos saltitos ¿Cómo? Así Para poder volar Volar, volar, volar Y agita las alitas ¿Cómo? Así Y agáchate un poquito ¿Cómo? Así Y da unos saltitos ¿Cómo? Así Y al fin podrás volar Volar, volar, volar ¡Otra vez! Y agita las alitas ¿Cómo? Así Y agáchate un poquito ¿Cómo? Así Y da unos saltitos ¿Cómo? Así Para poder volar Volar, volar, volar Y dice Y agita las alitas ¿Cómo? Así Y agáchate un poquito ¿Cómo? Así Y da unos saltitos ¿Cómo? Así Y al fin podrás volar Volar, volar, volar Con mis manos te acaricio Con mi boca yo te beso Con mis ojos yo te miro Con mi nariz te huelo Con mis brazos yo te abrazo Con mi cola yo me siento Con mi voz yo se ladran Y volvemos a empezar Con mis manos te acaricio Con mi boca yo te beso Con mis ojos yo te miro Con mi nariz te huelo Con mis brazos yo te abrazo Con mi cola yo me siento Con mi voz yo se maullar Y volvemos a empezar Con mis manos te acaricio Con mi boca yo te beso 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 Con mis brazos yo te abrazo, con mi cola yo me siento Con mi voz yo se asustar Y volvemos a empezar Con mis manos te acaricio, con mi boca yo te beso Con mis ojos yo te miro, con mi nariz te vuelo Con mis brazos yo te abrazo, con mi cola yo me siento Con mi voz te digo chau, chau Y llegamos al final Soy, soy, soy pelota de ping pong Y si te toca, rebota, 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 rebota Soy, soy, soy pelota de ping pong Soy, soy, soy otra pelota de ping pong Que rebota, rebota por todo el salón Y si te toca, y si te toca, rebota, rebota, rebota Soy, soy, soy pelota de ping pong Soy, soy, soy otra pelota de ping pong Que rebota, rebota por todo el salón Y si te toca, y si te toca, rebota, rebota, rebota Soy, soy, soy pelota de ping pong Yeah Ay, somos todos pelotas de ping pong Que rebotan, rebotan por todo el salón Y si te toca, y si te toca, rebota, 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 rebota Somos todos pelotas de ping pong Yeah Ay, somos todos pelotas de ping pong Se me acabó la canción Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto Muevo los brazos con alegría